La lectura que proponemos hoy es el Ulises, de Joyce. Una maravilla, una obra de arte. Mística, misteriosa, densa, intensa, un pestiño. El libro va sobre el monólogo interior de una persona a lo largo de un día miserable de su vida. ¡Mil páginas! ¡Qué hijo de puta! De hecho, he traído la edición de bolsillo y la edición de lujo para que veáis cuál es cuál. ¿Qué nos quería decir Joyce con el Ulises? La famélica camión sobre el agua turbe aflota. ¡Qué gracia! Parece Gloria Joyce. En realidad, el libro consiste en... La verdad es que no me lo he leído. Hay película. Lo que creo que Joyce nos quería decir... Joyce era un cachondo. La obra es un ejercicio didáctico, sintáctico, gramatical, en inglés. Que como tú la vas a leer en castellano... No lo pides. Me he perdido. Bonito culo. Me voy a venderlo a peso. Lo menos me dan... Veinte pavos. Me voy a venderlo a peso. 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 Me voy a venderlo a peso.